ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es seguimos aquí en el programa de los desvelados una noche interesante líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete así redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a José Ulloa vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Long Beach California que por cierto no sé cómo está el calor por aquellos rumbos este José pero por allá nos vemos en los próximos días típico porque es el medio ambiente Miami pero viviendo en Los Ángeles un sudor que nos agarra a todos y luego las las lluvias de tormentas que no nunca hemos enfrentado así tropicales en Los Ángeles que están viendo pero estoy sobreviviendo aquí disfruto por la playa gracias a Dios que tengo visto mi patio para sobrevivir estas cosas y pasar algún tiempo pues agradecido por lo que estamos viendo en este momento pues sí yo creo que eso es lo importante agradecer por lo que tenemos y y bueno ya se acerca el tiempo este José dice que no hay fecha que no llegue ni tiempo que no se cumpla y este domingo pues vengo el fin de semana tenemos ya los eventos de Los Desvelados y el domingo nos va a estar acompañando con una charla muy importante ¿No? De cuatro a seis de la tarde estará José Ulloa y su servidor Víctor Camacho y José estará hablando de la gran decepción cuando las consecuencias ya no cuentan. Sí es cierto porque estamos viendo a este momento en la política, la religión, la naturaleza, todo se está revuelto, se está, todo cambia y está cambiando tan rápido que ya nadie, nadie hace las consecuencias y le gana o sea prepara para este tipo de consecuencias porque la estamos viviendo al momento. Ok. Espero en este fin de semana darles un cuadro porque hay cosas que anuncian físicamente y espiritualmente que cambios vienen. Claro. Pero si tú no estás listo y no estás preparado te va a agarrar al minuto y a ese tiempo ya no hay tiempo para preparar, tienes que estar listo lo que tú tienes. Claro. Y espero que con la investigación que ha hecho y además con la tecnología que todavía tenemos y puede ayudarnos y apoyarnos en sobrevivir, ponemos una chanza. Esto lo que nos da una oportunidad es sobrevivir porque siempre vamos al futuro y para los hijos que hay que dejarles esto, pero el tiempo presente se tiene que preparar para que tengas futuro. Claro. Y a ese momento si no estamos haciendo nada al presente, ese futuro viene con cosas más de allá sorprendientes porque los volcanes trenan, la granicia cae y además un polvo rojo se acerca muy pronto que es el primer señal que estamos en el countdown o ya el señal de cuenta de que regresiva se acerca los cambios. Bueno, ya hemos visto por ejemplo ahorita los movimientos de los submarinos norcoreanos que que están haciendo sus prácticas y movimientos. Norcorea ha estado lanzando misiles intercontinentales, los Estados Unidos ha estado sobrevolando con bombarderos encima de de Norcorea, vemos también que Rusia y China pues están ahorita con una muy buena relación tanto económica como militar, o sea, se están moviendo las piezas, ¿no? De repente que que mucha gente como tú dices pasa desapercibido, pero la gente que por lo menos se se educa un poquito respecto a estos temas está poniendo atención de lo que está sucediendo. La coincidencia viene siendo que un eclipse total también. Es otra cosa. Aquí en Estados Unidos que pasa agosto 21 también anuncia que cambios vienen los ciclips son guerras, pestes, enfermedades y muerte, todo que es estas ceses viene y estamos viendo el no es coincidencia que las tres cosas se están juntando al mismo tiempo. Claro. So ya los señales están en frente a nosotros. La novela se ha desarrollado. ¿Cómo cómo vamos a seguir en los próximos seis meses? Espero en esta conferencia darles lo que es este rompecabezas de lo que puede suceder, sus opciones para prepararse, porque van a ser cambios que van a cambiar tu vida total, políticamente, en países que ahorita que están sufriendo violencia, además la naturaleza, las escaseces que vienen, alimentación, las plantas ya no están produciendo, además, espiritualmente, ¿qué está haciendo la iglesia? Y además los señales de profecía, ¿cómo se prestan a darnos este tipo de anuncio? Porque si todo lo crees en frente de ti, todo lo que platicamos, todas estas conspiraciones que hemos visto, que ha platicado, y muchos creen que eran de locura, las estamos viendo tú y yo, de hace 20, 30 años, hoy, presente, y uno se queda sorprendido. No, o lo que uno vería en las películas, ¿no? Ya es casi todo un una realidad, por ejemplo, los microchips ya en las personas, ya ya es más normal esto, ¿no? Antes pensábamos que era una herejía y ahora no, ahora ya ya vemos de que ya las empresas están ofreciendo esto con algunas, este, cosas extras para los los empleados que deseen hacerlo, ¿no? Es cierto, y está el mismo gobierno que que siempre ocultaba todo este tipo de evento de de lo que es fenómenos afuera de nuestro planeta, ahora ya está anunciando en plena página de ellos, de que han hecho estos estos cambios por medio de estos programas. Imagínate, hay 150 programas ahorita de chemtrails por todo alrededor del mundo. ¡Wow! ¿Qué era la pregunta que hacíamos? O sea, ¿quién tiene la capacidad para hacer estas estas fumigaciones a nivel global? Porque no nada más es en los Estados Unidos o en Latinoamérica, esto es en todas partes del mundo. Y ahí te da el trato que han hecho global para hacer estas experimentos, porque son experimentos con el medio ambiente y no te dan la razón, pero dicen que han hecho y todavía lo están haciendo y hace de 20 años anteriormente hasta hoy. So, esta es la cosa que uno se queda sorprendido, pero la gente ya no le hace caso al chemtrails. Ah, ya, nomás son rayas en el sol. Pero cuando sufren de esos químicos de aluminio, níquel, adiós, todo eso es que siempre cuando estas cosas pasan por nuestras ciudades, son los tres días más de enfermedades de respiración para muchas personas. O alergias también. Y han hecho esa conexión entre cuando hacen toda esta fumigación y luego en los próximos tres días, los hospitales, el doctor está lleno de personas que no pueden respirar o les huele, porque estos químicos que están en el medio ambiente nos están afectando. Son cosas que estamos viviendo en este momento y espero este fin de semana platicar y desarrollar el tema más, porque tenemos la oportunidad de dar mis opiniones, que realmente son opiniones, y quiero confirmarles con tres cosas, o sea, tres puntos distintos, la religión, lo que es la política y lo que es la naturaleza, para que tengan idea que por primera vez ya la coincidencia se evapora. Ya estamos viendo esa época, o como dicen, el countdown, porque ya no existimos caso a las consecuencias que están pasando frente a nosotros, todo lo que viene va a barrer con nosotros, porque no estamos preparados cuando cae esa graniza de piedras, ya no es granizo, piedras. Vamos a ver tormentas y además, el polvo rojo de este planeta que viene, o este, lo que es esta estrella que viene pronto, nos anuncia y confirma que ya, ya estamos en ese punto. ¿Cuál día va a suceder? ¿Qué punto de día que ya se termina todo? No sé, ni quiero saber, pero sé que en este momento, toda la investigación me ha llegado a un cuadro, que aquí creo que este fin de semana, un rompecabezas, que tal vez ustedes con su punto de vista también puedan llenar, porque no sé todo, y tal vez con ese granito que usted tiene, puede completar este cuadro. Armar esto. Claro que sí, pues simplemente exponer las piezas, poner las piezas sobre la mesa, tratar de armarlo, y como tú dices, ya dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y eso es lo importante de que pues cada quien ponga su granito de arena, su punto de vista respecto a estos temas, y bueno, tratar de armar entre todos este, esta gran maraña que es de información y de eventos que están, que están sucediendo. José, el tiempo es el que se nos va siempre, pero ¿cómo pueden localizarte si tienen alguna información que compartir contigo? Pues fácilmente por los medios sociales, pueden ver el Latino Cyber Guy en Yahoo, en Twitter, en Instagram, mándenme el correo electrónico, mándenme sus opiniones, comentarios, y les mando la respuesta gratuitamente, mis opiniones, lo que yo he visto, porque yo para mí, quiero que estén preparados, porque ya el tiempo cambia, y está enfrente de nosotros, y ya no hay regreso a lo que es el antepasado, es retirarme, que cosas van a ser bien en el futuro, todo va a cambiar. Claro. Plásticamente, ya que están preparados. Pues ahí está José Ulloa, vamos a tenerlo en los próximos días también para que estén preparados con la información. José, muchísimas gracias, vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa Gracias.